Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Gamze Ercel expresó su tristeza por Hande Ercel, la prensa de la revista quedó muy sorprendida. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La hermana mayor de la famosa actriz Hande Ercel, Gamze Ercel, rompió el silencio sobre los acontecimientos relacionados con su hermana en los últimos días. Especialmente las noticias y chismes en la prensa sobre la reciente vida privada de Hande Ercel afectaron profundamente a Gamze Ercel. Gamze Ercel, quien siempre ha cuidado y apoyado a su hermana, demostró una vez más que estuvo con Hande Ercel durante los momentos difíciles que atravesó con una emotiva publicación en sus cuentas de redes sociales. Gamze Ercel, en su publicación en Instagram, dijo, Mi querido hermano, sé lo fuerte que eres. Tengo plena fe en que puedes superar cualquier cosa. Estoy con vosotros, estaré siempre con vosotros, dijo. Este sincero mensaje provocó gran repercusión en la prensa sensacionalista. Esta publicación de Gamze Ercel reveló el alcance de las dificultades que experimentó Hande Ercel y generó especulaciones sobre lo sola que se sentía su hermana en este proceso. Hande Ercel ha estado frecuentemente en la agenda de la revista por la turbulencia que ha vivido en su vida privada últimamente. Los medios de comunicación siguieron de cerca los altibajos de su vida amorosa y sus relaciones siempre cambiantes. Durante este periodo, las fluctuaciones emocionales que experimentó Hande Ercel y las incertidumbres en su vida privada comenzaron a afectar negativamente su carrera. Aunque Hande Ercel intentó mostrarle a su círculo más cercano lo fuerte que era, el hecho de que la prensa sensacionalista la pusiera constantemente en el punto de mira la desgastaba mucho. Mientras los fanáticos arrojaban mensajes de apoyo a Hande Ercel en las redes sociales, afirmaron que lo que más necesita la joven actriz en este periodo es su familia. Prensa de revista confundida, la declaración de Gamze Ercel fue inesperada. Esta declaración de Gamze Ercel fue recibida con gran sorpresa en el mundo de las revistas. Porque los dos hermanos Ercel generalmente preferían vivir su vida privada lejos de la atención pública y evitaban dar demasiado material a los medios. Sin embargo, este movimiento de Gamze Ercel reveló una vez más el fuerte vínculo entre hermana y hermana y provocó comentarios en el mundo de las revistas de que Gamze Ercel estaba actuando con un instinto protector. Tras la noticia en la prensa, muchas personas apreciaron la actitud emotiva y protectora de Gamze Ercel. Sin embargo, algunos comentaristas de revistas afirmaron que esta declaración podría aumentar aún más la presión sobre Hande Ercel y someter a la joven actriz a una mayor tensión psicológica. La reciente agitación en la vida privada de Hande Ercel ha tenido un impacto negativo en su carrera como actriz. El actor, que tiene una gran base de seguidores en las redes sociales, tuvo que luchar con las dificultades que experimentó tanto en su vida empresarial como privada durante este periodo. Durante este periodo de estancamiento de su carrera, Ercel no pudo lograr el éxito que deseaba en los proyectos en los que protagonizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!